El compromiso del Estado español Hubiera sido así si ese hubiera sido compromiso del Estado español. Yo le ofrecí, no solo en esta ocasión, que fue la última, sino en muchas otras anteriores ocasiones llegar a un acuerdo para el diálogo. Si el gobierno español en aquel momento hubiese atendido a las condiciones en las que yo me comprometía a convocar elecciones, las habríamos convocado nosotros, yo, que tenía la potestad. Y el decreto ya escrito, no firmado, pero escrito y preparado. ¿Cuáles eran estas condiciones? Creo que son obvias. En primer lugar, que la campaña debería desarrollarse en un clima de normalidad. Hoy no tenemos una campaña en normalidad, seamos honestos. No es una campaña normal. ¿Qué quiere decir normalidad? Pues que no se aplicara al 155. Que no hubiera casi 15.000 policías en Cataluña de forma innecesaria, porque no somos una sociedad violenta, ni matamos a nadie, ni hay riesgo para la vida de nadie. Que no hubiera presos políticos y los Jordis deberían salir en la calle. Y que no hubiera la intervención de las finanzas de la Generalitat para que permitiera una vida normal. Estas serían condiciones de normalidad a partir de las cuales podríamos convocar elecciones, gestionar los resultados y establecer una nueva senda de diálogo y negociación, puesto que en todas las apelaciones anteriores no fue posible. Pero jamás se comprometieron a eso. Jamás. Al contrario. Y yo no puedo, vaya, en ningún caso, podía ser fiel y digno de la institución que represento y del cargo que ocupo si hubiera convocado estas elecciones sin esas condiciones y esas garantías. Fue, digamos, un poco más explícito de cuando en agosto me hablaron también de las conexiones del imam de Ripoll con el CNI. En este caso fue aún más explícito. Las conexiones del imam de Ripoll con el CNI se han demostrado. Sin embargo, si yo lo hubiera dicho en agosto, que teníamos esta percepción, seguramente no habría podido decir nada más que eso. Yo creo que con el tiempo también hay que poner distancia porque es un tema muy serio. Vamos a conocer más cosas sobre estas... Hemos sabido más recientemente que había unos planes de asalto al Palau de la Generalitat, al Parlamento. Bueno, no creo que fueran para repartir flores. Vimos lo que pasó el 1 de octubre. Hemos leído y escuchado a portavoces del Gobierno español decir explícitamente que van a hacer todo para impedir la independencia de Cataluña. Yo, sin embargo, he dicho y repito que para la independencia yo no estoy dispuesto a todo. Hay algo que nunca voy a estar dispuesto desde la violencia y a la vía no democrática. Y este compromiso yo no lo he escuchado del Gobierno español. Por tanto, ante esto, evidentemente uno tiene que tomar su responsabilidad. Yo soy el responsable de todos los catalanes, no solo de una parte, de todos. Y ante el riesgo acreditado de que pudiera haber una confrontación violenta, yo decidí lo que decidí. Y de esto no me arrepiento. Yo creo que esto forma parte... Si al otro lado hay alguien tan irresponsable que quiere jugar en este lenguaje, yo no lo voy a hacer jamás. Siempre hay que estar dispuestos a revisar, a repasar y a corregir. No en caso reciente. En toda mi vida he intentado hacer eso para aprender, claro. Pero no sería en ese periodo, sino quizá mucho antes. Cuando nosotros... Yo personalmente me comprometí, incluso ante mis socios de Gobierno, insistir en la vía del diálogo. Aunque me decían que era como estéril, como inútil, yo di, quizá, a lo mejor, seguro, vaya, demasiado crédito, al hecho, a la idea que yo defendía, y decidir que me siento un poco desconcertado, de que cuarenta años de democracia habrían generado una generación o un par de generaciones demócratas en España que, aunque desde la legítima oposición a la independencia de Cataluña, pudieran entender que esto debemos arreglarlo hablando y negociando políticamente, como han hecho en Gran Bretaña, o en Canadá, o en otros sitios, y como seguro que se va a hacer en el futuro y en otras partes del mundo, democrático y civilizado. Yo puedo entender, no solo entender, puedo respetar, que el Estado español esté absolutamente en contra de la idea de la independencia de Cataluña, es una posición absolutamente tan legítima como estar a favor, pero yo entendía que desde este reconocimiento de las posiciones de cada uno, si lo hacíamos los dos, por las vías democráticas y pacíficas, como decía un eminente político español, en democracia el derecho a no dialogar no existe, y que estaríamos forzados a dialogar. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar en democracia a uno? Yo di demasiado crédito a esta hipótesis. A lo mejor no ha madurado tanto la cosa como para pensar que ante una situación de necesidad democrática, de tensión democrática, habría este compromiso. Las constituciones sirven para estos momentos, para que puedan dar cobijo a los momentos en que las cosas cambian de tal forma que los derechos fundamentales deben ser protegidos. ¿El derecho fundamental cuál es? A decidir, a expresarse, a hablar, incluso de cosas que a lo mejor directamente, explícitamente, en la Constitución no están reconocidas, pero por el hecho de no estar reconocidas, no son anti el espíritu de la Constitución. Le voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la independencia de Castro, que es la República. La República no está reconocida en la Constitución. Sin embargo, pedir a la República no es anticonstitucional, no lo es. Es democrático pedirlo. Y es donde nosotros vamos a insistir en la legitimidad de nuestra posición, que no es anticonstitucional, porque en la Constitución hay unos derechos fundamentales que están recogidos, que es el fundamento de una democracia. Ahí es donde debemos basarnos. Si solo tomamos un artículo de la Constitución, de la Unidad de España, creo que no le hacemos ningún favor al espíritu constitucional. Digamos que nosotros no planteamos la candidatura de Carlos Puigdemont. Planteamos la candidatura del presidente de la Generalitat, fuera quien fuera. Si hubiese sido Montilla, Maragall, habríamos decidido lo mismo. ¿Por qué? Porque a pesar de las diferencias que pudiéramos tener con el presidente Montilla y con el presidente Maragall, para nosotros sería siempre el presidente de la Generalitat. Y quien tiene que quitar o poner presidentes es el pueblo catalán. Y es el parlamento. A mí me eligió presidente del parlamento. La ley dice, y la ley parece ser que tiene que ser cumplida para todos, dice que quien puede cesarme es el parlamento catalán. Esto no lo ha hecho el parlamento. Lo ha hecho el señor Rajoy. Lo ha hecho el señor Rajoy con un 155. Y esto no lo aceptamos. Y es que si lo aceptamos ahora, no para proteger a una persona que se llama Carlos Puigdemont, para proteger a una institución, que es la institución de la presidenta de la Generalitat, estaríamos abriendo la puerta que en el futuro, cuando hubiera otro presidente o presidenta que no gustara al señor Rajoy, tuviera el permiso para cesarlo. Y es por eso que insistimos que cuanto más se acerquen las cosas o sean las cosas a las que el 155 quiso acabar, con las que quiso acabar, más clara será el mensaje y más clara será la victoria y por tanto la derrota de 155. Yo creo que si nos encontramos en una situación igual, nos dará mucha satisfacción porque confirmará lo que venimos diciendo, que esta receta no funciona, que esto no se arregla con prisión, exilio y prohibiciones, que la receta es otra. ¿Qué quiere decir esta cifra? Que efectivamente es casi igual como el septiembre del 15. Por tanto, es evidente que no ha funcionado lo que ha dicho el señor Rajoy para cambiarlo porque no ha cambiado. Esto quiere decir que tenemos ganas de resolver un encaje que es insatisfactorio. Porque si alguien dice, no, es que es injusto que con un 51% puedas decidir la independencia. Bien, pero es que con un 49% puedes decidir la dependencia. Es decir, el 51% debe conformarse esa parte. Sería tan injusto como lo otro. Por tanto, hay que hablar. ¿Por qué hay un 51% o un 48% o un 50% que quiere que sea una república independiente? Hay que ir al fondo de eso. Porque esto no somos una enfermedad. No somos una infección, como ha dicho el señor Borrell, de forma indecente. No somos unos abducidos, como dijo el fiscal en su día. No somos gente a la que se tenga que descabezar o entrar en razón, como dijo una ministra. No, no. Somos gente de un país normal que puede dar al mundo científicos, deportistas, cocineros, gente de la cultura, gente de la economía. Y, por tanto, somos un país normal y corriente que también puede hacer política. Y queremos hacer política y queremos autogobernarnos al máximo. ¿Se puede hablar de esto sin que te manden a prisión? Pues este es el reto. Hasta que no haya el reconocimiento de que hay un problema político y una grave insatisfacción y cuáles son las causas de esta grave insatisfacción, no habrá solución. A lo mejor no quieren reconocer este problema porque saben que en el origen está su gran culpa, que es la sentencia del estatut. Y lo saben. Y hasta que no reconozcan el gravísimo error que fue la sentencia y la campaña contra Cataluña del Partido Popular contra el estatut, no van a entender nada. Somos la única comunidad autónoma en España que está gobernada por una ley que no ha votado sus ciudadanos. Todas las demás autónomas tienen el estatut que quisieron. Nosotros no. Nadie, nadie nos ha permitido votar el estatut que está gobernando ahora Cataluña. Porque fue recortado y reinterpretado por un tribunal constitucional después de un referéndum. Y esto es indecente en democracia. Y hasta que no reconozcan ese gravísimo error, no van a entender nada. Pero ahí tienen una oportunidad para rectificar el día 22. Todas las encuestas de aumento sin excepción dan que el bloque constitucionalista por sí solo no da, no suma. Está casi algún punto más que lo que estaba en septiembre del 2015. La pregunta es si después de todo lo que le han ayudado financieramente, mediáticamente, policialmente, jurídicamente, a nivel de estado. Si todo lo que han decapitado, como han dicho ellos, los liderazgos del movimiento independentista. Tenemos candidatos. Uno, yo estoy fuera. No puedo pedir el voto a mi gente. Otro está en la cárcel. No puedo hacerlo. En mi número 2 lo han sancionado en la cárcel por haber pedido el voto por teléfono. Si después de haber hecho todo eso, y de perseguir a maestros, y de prohibir lazos amarillos, las cosas siguen más o menos igual, lo que hay que hacer es cambiar de receta. Hay que cambiar de receta. Urgentemente. Y creo que esto lo pide a gritos la sociedad catalana. ¿Cuál es la receta? Pues solo puede haber una, que es política. Sentarse todo el mundo. De hecho, el 21 vamos a tener que escoger los instrumentos con los que podemos hacer un país mejor. Yo creo que es un deseo mayoritario, no solo de independentistas, sino también de no independentistas en Cataluña, de querer una Cataluña mejor. Es muy fácil preguntarse honestamente y responderse honestamente. ¿Creen ustedes que con los instrumentos, los útiles del 155, vamos a poder tener un país mejor? Vamos a tener un país menor. Y sin embargo, con los útiles, los instrumentos de un estado, se llame como se llame, español, catalán, pero los instrumentos de un estado que te dan el manejo del resultado de tu propio esfuerzo, por ejemplo económico, para dedicarlo a tus políticas, ¿podremos tener un país mejor? Claro, claro que podemos. De esto se trata. De escoger entre quien quiere minorizar el país, provincializarlo, hacerlo sucursal de Moncloa, donde hay un señor que pone y quita presidentes, que decide cuáles deben ser las aspiraciones, que decide qué hacer con tu dinero, o, y ponernos de acuerdo, en cómo hacer un país mejor. Yo creo que ahí es donde hay un punto de encuentro que puede dar un gran sentido al voto del 21. Y si esto es así, yo dudo mucho, honestamente, conociendo a los catalanes, que vayan a legalizar lo que es una ilegalidad, que es el 155. Yo no creo que el 155 tenga opciones de ganar ni de gobernar en Cataluña, porque si no, la Cataluña que vas a quedar después de cuatro años de 155 va a ser más pobre, más divinidad, más inestable, sin ambición. Y yo para mis hijas no quiero eso.